Vamos a hablar con alguien que nos va a explicar algunas cosas, interesante. Por eso nosotros apelamos, no es que nosotros sepamos explicarlo, buscamos gente que sabe explicar las cosas. Correcto, y hoy vamos a tener nada más ni nada menos que al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, al contador Alfredo de Rebo. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Me han puesto en un compromiso. No, pero igual no nos vamos a meter en cosas que casi no tienen explicación. Pero hay un fenómeno que muchos dicen, ¿qué es este fenómeno de los emprendedores en este momento tan particular? Que seguramente sí, sí, nos vamos a poder conversarlo tranquilamente, ¿no? Por lo menos ver un poco qué es esta herramienta tan interesante para estos momentos, ¿no? Sí, saliendo de la coyuntura. Claro, exactamente. Porque la coyuntura de hoy quizás sea producto en la ciudad y en el país quizás sea producto de decisiones tomadas hace muchos años, ¿no? No solo las últimas. Ajá. Y de eso se trata, porque cuando hablamos de desarrollar, por ejemplo, una ciudad, buscar que sus niveles de vida crezcan en el futuro, hay que pensar un poco más allá de la coyuntura. Y ese más allá tiene que ver con las decisiones que tomamos hoy y que tienen impacto más allá de un año, dos o tres, sino a mediano y largo plazo. Y, bueno, lo que planteaban ustedes acá, que me parece muy importante, es que una condición necesaria y muy importante para que una ciudad se desarrolle, si hablamos en términos de ese espacio geográfico, es la generación de empresarios, de emprendedores. ¿Por qué? Porque son los que van a encontrar las oportunidades, van a crear la riqueza y van a impulsar finalmente la producción, que es una condición para mejorar las calidades de vida de las personas que viven en el territorio. Alfredo, ¿qué raza tan particular y necesaria el emprendedor? Y te pregunto si el emprendedor nace o se hace. Bueno, esa es una pregunta que tiene dos respuestas. La mitad de la biblioteca dice que nace, la otra mitad dice que se hace. Mirá, yo te puedo decir que las investigaciones que se vienen desarrollando en el mundo, y en la Argentina en particular, apuntan a que, por supuesto, que hay condiciones que tienen que ver con los rasgos de personalidad, de mayor propensión al riesgo, mayor capacidad de interacción con otros, es decir, las relaciones interpersonales, que favorecen para emprender y hacerlo con cierto grado de éxito. Pero hay otras condiciones que tienen que ver con el entorno en el cual se desarrollan las personas y los emprendedores y que son tan importantes como éstas. Justamente la idea de que exista un ecosistema emprendedor donde se genere cierta fertilidad, mejor dicho, para que esos emprendimientos crezcan, son muy importantes. Por ejemplo, es necesario tener capital humano, la educación es fundamental. Es necesario desarrollar capital social, es decir, esa capacidad de interacción para ver dónde están las oportunidades con otros empresarios, de la localidad, del país y sobre todo del exterior. Porque lo que podemos observar, y también está bastante comprobado científicamente, es que las ciudades que mayores niveles de vida desarrollan, tienen como presencia una cantidad de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad de diferenciar sus productos y venderlos no sólo a nivel local, sino en el exterior. ¿Tandil lo tiene? Tandil tiene un buen avance, tiene buenas condiciones, porque tiene capital humano, tiene empresarios, eso es lo que un poco me interesa rescatar. Las empresas de Tandil han rejuvenecido sus cuadros a nivel del empresario y también a nivel gerencial y lo han profesionalizado. Y esto es una oportunidad que muchas veces no se encuentra en cualquier territorio, es una condición fundamental, porque esos empresarios profesionalizados pueden ser mentores de otros, esas empresas pueden generar nuevas empresas, bueno, hay empresas familiares muy importantes, se dan toda una serie de condiciones. Y también, obviamente, que el rol de la universidad juega un rol importantísimo, que esa es otra condición que hoy necesitamos, que son las capacidades científico-tecnológicas para generar empresas que estén vinculadas con la tecnología y con el conocimiento. Correcto. Tenemos nuevos tejidos empresariales, tenemos nuevos sectores, bueno, no voy a ser novedoso con esto, tenemos el polo informático, tenemos un pujante sector agroindustrial, sin dejar a nadie, intentando dejar, sólo dando ejemplos. Me parece que todos estos factores, bueno, tenemos la universidad, tenemos un rol importante del gobierno local, fíjate que la universidad ha liderado el polo informático en su momento, pero también el gobierno local ha generado planes estratégicos participativos de varios sectores, ¿no? El informático, el agroindustrial, el comercial y tantos otros, lo cual genera otra condición importantísima para el desarrollo y para la generación de emprendedores que se avance hacia un diagnóstico compartido de hacia dónde queremos abordar, para que esto se sostenga. Esta figura, este emprendedor, como quien dice, bueno, es algo que ha ido evolucionando en el tiempo, digamos, Tandil hoy por hoy es lo que es gracias a los emprendedores del siglo pasado, pero ahora han evolucionado, se han profesionalizado, se han perfeccionado. Sin dudas, vos lo decís muy bien, Tandil es y ha sido y es una tierra de emprendedores, sectores económicos enteros, y ni hablar el ejemplo de la universidad, son... La causa de su creación son la existencia de algún emprendedor con visión, con pionero, y esa es una condición importante. Y hoy tenemos la... Por supuesto que ha evolucionado, porque hoy tenemos talento profesionalizado. Te doy ejemplos para que no caigamos solo en la parte conceptual. Ahora, la semana pasada se hizo el concurso Prendete, se hizo mostraciones, hubo 21 presentaciones preseleccionadas de más de 100, no solo de Tandil, sino de otras ciudades, pero muchas de Tandil, y han aparecido emprendimientos tecnológicos de la naturaleza de los que estamos hablando, como son aplicaciones informáticas a la medicina, al sector industrial, a la salud. Y el gran desafío que tenemos como ciudad, me parece a mí, a mediano plazo, es como sostener y alentar eso para que se siga desarrollando, y cada vez sea una más crítica, más importante, empresarial, porque eso nos va a garantizar una condición fundamental para que Tandil siga creciendo y sea cada vez una ciudad, de acuerdo a su tamaño, más desarrollada, digamos. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Y fíjate que yo, en algunas entrevistas que me hicieron el otro día, salió publicada, destaco esto de que muchas veces dicen, bueno, seamos como el Silicon Valley, o seamos como Tel Aviv en Israel, no esos grandes... Sí, y vos qué decís al respecto. Y yo qué digo, yo no lo digo yo, lo dicen los que estudian el tema, y que uno los va siguiendo, ¿no? Y algunas investigaciones particulares que hemos hecho en Tandil, nos permite diagnosticar claramente que uno no puede reproducir la experiencia de Silicon Valley en Tandil. Porque hay los sistemas, los ecosistemas innovadores y emprendedores son muy contextos dependientes, muy dependientes de la economía de ese país, de las instituciones de ese país, etc. Pero sí podemos tomar lecciones. Ahí sabemos que la gran fuente del éxito es una gran dinámica privada y una gran conexión privada de empresarios, digamos, y una gran conexión con los inversores. Eso es, digamos, después está Stanford, digamos, están las universidades y todas condiciones que son fundamentales. Lo mismo ocurre en Israel, que hoy es un claro ejemplo mundial de dinámica emprendedora, de generación de empresas tecnológicas. Nosotros podemos tomar esas lecciones. De hecho, esta idea de los concursos Prendete, que es una iniciativa, no digo que sea la única, ni mucho menos, en la cual participa la universidad, participa el municipio, participan las cámaras empresarias de Tandil, etc., etc., permiten sustituir en alguna medida esa menor dinámica que tenemos en una ciudad y un país como el nuestro respecto de esas grandes experiencias. Y generar y alentar a estos emprendedores es para que se transformen en empresas dinámicas. Dinámica quiere decir que crecen mucho, que se diferencian, que tienen inserción, finalmente pueden tener inserción internacional. Ese es el gran desafío. Donde uno encuentra pymes dinámicas e internacionalizadas, encuentra calidad de vida. Correcto. Está el contador Alfredo Rebori con nosotros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a seguir charlando después de la pausa. Exactamente, un tema que damos para hablar y mucho. Sí, claro. Además con toda la potencia que le da la universidad, toda la potencia y toda la inyección de lo que se necesite. La universidad va por distintas facultades y dentro de las facultades, distintos estamentos. Lo que necesites para un emprendedor, para desarrollar, lo tenés, obviamente, principalmente capacitación. Exactamente, fundamental para encontrar el agujetador Alfredo Rebori y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Hasta el momento no hemos hablado mucho de la coyuntura, de lo que nos está pasando en el día a día. ¿Podemos hablar algo de perspectivas económicas o por lo menos cómo hacer frente a este momento tan particular? Aunque sea desde lo teórico, Alfredo. Aunque sea desde... Bueno, yo vine a hablar de mediano y largo plazo. Qué bárbaro, qué difícil hablar de esto. Es dificultoso. Nuestro país es un país que, por lo menos, desde lo que uno ve, observa, y ya que tenemos unos cuantos años, yo, por lo menos. No, nosotros también. Ustedes no sé. Sí, sí. Es un país que vive muy en la coyuntura, muy en el corto plazo. Y justamente por eso, uno puede hacer un razonamiento conceptual y también uno, por algún dato, es decir, la Argentina hoy debe tener... Mirá, no me lo acuerdo de memoria, pero debe tener el mismo ingreso por cápita que en el año 68. En el 98 teníamos el mismo que en el 68 y ahora debemos estar quizás un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esto significa que 50 años no han movido el amperímetro. Y, por supuesto, otros indicadores se han deteriorado respecto a los niveles de pobreza e indigencia respecto de aquella década de los 60 se han deteriorado. Con lo cual, lo que yo en alguna medida te dije respecto a los emprendedores al principio es que las decisiones que se toman en determinados momentos van teniendo impactos a medio y largo plazo. Es más difícil verlo, porque la economía se mueve en esos dos plazos. Decisiones que tomamos hoy pueden tener impacto en septiembre, pero también pueden tener impacto en el 2020, en el 2021, en el 2023. Se despiende de lo que decís, que lo que está pasando ahora no tiene que ver exclusivamente con decisiones que se tomaron hace una semana, hace un mes o hace seis meses. No, sí, alguna sí, obviamente, o dos, tres, diez, veinte años. Uno podría hacer un raconto al respecto y va a darse cuenta que, qué sé yo, a los defaults anteriores, las cesaciones de pagos tienen una consecuencia hoy donde cuando un tenedor de un bono percibe riesgo respecto del pago, se deshace rápidamente de los bonos, sabiendo que los bonos son las promesas de pago futuro. Entonces estás diciendo, bueno, ¿me lo van a pagar o no? Eso está sometido a alguna probabilidad. Lo que yo sí diría es que la Argentina, me parece que lo podemos poner en estos términos para poder explicar la coyuntura. La Argentina es un país con escasez de capital, no es el único, la mayoría de los países del mundo. ¿Qué quiere decir escasez de capital? Te doy un ejemplo. Si queremos explotar toda la riqueza potencial que hay en Vaca Muerta, con el petróleo, el gas que hay allí, se necesitan inversiones de capital enormes, que no tenemos, porque el tamaño de la economía, la propia capacidad de ahorro de la economía, no alcanza para financiar esa y otras inversiones tan importantes. Entonces, ¿qué hacen las empresas privadas y el sector público cuando quieren invertir? Toma capital prestado. Como la economía local no es capaz de generar todo el ahorro para financiarse capital, se toma afuera. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un contrato cuando la empresa hace un bono o emite una acción. Son diferentes, pero bueno, el bono es pagar un interés más el capital, la acción es, promete utilidades futuras. Entonces, todos estos instrumentos de deuda, digamos, y el sector público que emite los bonos, son instrumentos que prometen pagos futuros. ¿Por qué? Porque estamos tomando capital para producir hoy, Vaca Muerta o lo que sea, o la ruta, o el mejorar el puerto, etcétera, con el criterio de que como la economía con eso va a generar nuevos bienes y servicios, nuevos ingresos, va a pagar ese volumen de capital tomado que es deuda. Y ojo que nosotros hablamos mucho hoy de los bonos emitidos por los estados nacionales y los subnacionales, los provinciales también, pero también tenemos las empresas que tienen capacidad de endeudamiento en el exterior y tienen problemas de acceso al financiamiento que no les permite desarrollar sus inversiones adecuadamente. Y todo eso creo que finalmente lo que termina que estemos igual que en los años 60 en términos de ingreso por capital. Ese es un diagnóstico conceptual general con algunos datos y entonces, a mí me parece que si uno tiene escasez de capital, que es un dato que es muy difícil de discutir, digamos, porque es histórico y necesita ese capital para crecer, desarrollarse y mejorar la calidad de vida, cuando uno se plantea no devolverlo, digamos, que uno se lo puede plantear y dice, bueno, nuestras previsiones fueron erróneas, digamos, respecto de... y ahora tenemos dificultades, uno puede renegociar, lógicamente, ni hablar cuando las empresas privadas distintas, pero en el caso de los estados, se llaman los bonos son soberanos, entonces en realidad uno no puede ir a ejecutar a un estado fácilmente, se puede renegociar con el acreedor, etcétera, etcétera, y se pueden lograr determinadas condiciones. Ahora, ese horizonte hay que dárselo, porque, este, al tenedor, lo que está sucediendo ahora, que ese horizonte, a 2020, a 2024, a donde vencen todos los títulos de deuda, prácticamente se desapareció, por ponerlo en términos metafóricos, hoy lo que un tenedor dice, y esto, la probabilidad de que me lo paguen, es muy baja, entonces solamente va a tener bonos, en estas condiciones, un tenedor muy arriesgado, muy arriesgado, porque, si logra cobrarlo, va a tener una rentabilidad enorme. Está Alfredo Rebori, con nosotros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El empresario, ¿qué debe hacer en este momento? El empresario, nadie mejor que el empresario, quizás yo no le he dado a decir nada, el empresario, que es un buscador de oportunidades, y alguien que sabe lidiar con los, con la coyuntura, y con los altibajos, de la demanda de sus productos, y del financiamiento, claramente, lo que va a intentar hacer, es proteger su capital, y su capacidad de reposición del capital, digamos, y por lo tanto, lo que generalmente se hace, es desencillar, hasta que aclare, hasta que aclare, o amanezca, ¿no? Me parece que eso es un poco la, lo que también inmoviliza, para finalmente decir que, en el caso particular, de esta coyuntura que estamos viviendo, hemos caído en una trampa institucional, que es el sistema electoral, digamos, es decir, unas elecciones, que supuestamente son para dirimir internas, de candidatos de partidos políticos, tienen efectos como si fueran, las generales, las generales, y las generales son el 27 de octubre, esto hace, esto realmente, este, ha producido una trampa, innecesaria, desde mi punto de vista, que nadie lo vio antes, ¿no? Nadie lo vio, nadie lo vio, porque siempre se mira la coyuntura, Claudio, siempre estamos mirando la coyuntura, y nadie, si alguien mirara cuando hace algo, cuando diseña algo, un poquito más allá, y esto independientemente de quien lo haya hecho, un poquito más allá, respecto de cuestiones que tienen impacto en largo plazo, porque este es un sistema que ya lleva varios años aplicándose, entonces, bueno, ahí tenemos nuevamente el problema. Alfredo, gracias por haberte molestado. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a toda la gente de la facultad allá. Bueno, serán muy bien recibidos. Y de ahí para abajo. Muy bien recibidos. Gente conocida y muy buena. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Alfredo Reborich, hablando con nosotros, decano de la Facultad de Ciencias...